Y bueno, bien, te sean bienvenidos aquí, estamos aquí en Slendytubes 2, gente, porque justamente como dije en el video pasado, que también aprovecho, gente, a darles las gracias por el apoyo que hubo en el video de que ha muerto Slendytubes Wars, que justamente ahí habló un poquito del tema de cómo es Slendytubes Wars y toda la vaina y algunas cositas de por qué ha fracasado y así, pues el video tuvo más de mil visitas para, cuando estoy grabando este video, y ya a punto de llegar a los 80 likes, gente, y bueno, tenía que agradecerlo, gente, porque de verdad fue un video inesperado que salió muy bien, la verdad, y tuvo buen seguimiento, y ahí prometí justamente traer este video, si todo iba muy bien, en este caso con las visitas y los likes en ese video, así que bueno, aquí está, como lo prometí, gente, Slendytubes 2 Working Multiplier, gente, vamos a ver qué pasó justamente con este Slendytubes, gente, y para mi sorpresa, como, bueno, primeramente, hay que decirlo, el juego, para cuando yo lo probé ya hace un año, creo, dos años, ha mejorado bastante su interfaz, o sea, como ustedes saben, el Slendytubes 2 es creado por Slendytubes, pero luego de eso, la propia comunidad se encargó en mejorarlo, o sea, en crearle cosas, no, ya saben mejorar algunas cosas, y en sí se enfocaron en los servidores, para que los servidores estén aún activos, y cuidarlos de los hackers, justamente, para que todos podamos jugar tranquilos, sin problemas de eso, gente, y como podrán ver aquí, la interfaz está totalmente cambiada a como es la interfaz original, originalmente como era, y también decirles, gente, que investigando justamente, yo dije en el video pasado, que este juego seguía todavía siendo, por decirlo así, actualizado, que todavía seguía siendo, teniendo actualizaciones así de vez en cuando, pero me doy con la sorpresa, que ha sido abandonado en sí, por decirlo así, ha sido abandonado, y uno de los que estaba dentro del proyecto, Víctora Axe Dube, que algo así se conoció su nombre, él es el creador de justamente Slendytubes, que también está cancelado, eso es también una mala noticia, que también fue cancelado, Slendytubes Unreal Engine 4 Remake, él también estaba a la cabeza de ese proyecto, y bueno, me sorprendí, la verdad, no sabía que él también estaba dentro del proyecto, pero bueno, y al final también él se salió, y supongo que después de eso, ya no, desde ahí, un poco que se apagó un poco este, este proyecto, se puede decir que es Slendytubes 2 Working Multiplier, y bueno, aquí tenemos algunas cositas para ver, creadores originales, Seaworth, Shantoman, desarrolladores, como ven aquí, Axe Dube, que justamente es el de quienes comento, el concepto de ideas es por DRAD Common, partidarios, Jason666 y DRAD Common, y especiales, o unas gracias especiales a los menos especiales, Pro, pro tipo, pro tipo gas, algo así, y bueno gente, y ya, esos serían los créditos, la gente que está involucrada, esto de aquí no sé qué es, es la gente, toda la lista de las personas que están registradas, supongo que en la interfaz, no sé qué exactamente, supongo de GameJob, algo así, cuántas subipapillas tiene la persona que más tiene, que tiene 440, está en Speed, esto de Time Speed no estoy tan seguro a qué se refiere, pero bueno, hay tiempos también ahí, ya, y tenemos los ajustes, que justamente también se puede cambiar la sensibilidad de ratón, el volumen, la música, también el degradador del texto, la calidad gráfica, los fotogramas, y toda esa vaina, está muy bueno la verdad gente, pero por lo que veo no tiene multijugador, pero primeramente vamos a jugar una partida en este, porque también decirles gente, también decirles que este juego tiene dos versiones, y justamente yo tampoco lo sabía, tiene dos versiones, ustedes pueden descargarlo en el link que voy a ver en la descripción, una es esta que vamos a ver ahorita, que sería la versión que han metido algunas cosas innovadoras, los creadores, por decirlo así, o los que se han centrado en mejorar esta versión, que tiene como algunas cosas extras, algunos mods y cositas metidas, pesa un poco más, eso sí gente, pesa como unos 400 megabytes y así, no pesa tanto igual, y hay otra versión que simplemente agrega el multijugador, que supongo que es el multijugador, así que vamos a probar un poquito de este, y luego vamos a pasar a la otra versión, y a ver, para ver si hay algunas diferencias, ¿no? La intro me gustó bastante al entrar al juego, o sea, está muy buena, no sé si lo ponga también después en el video, antes de iniciar a hablar aquí, lo que están escuchándome, pero ha estado muy buena, y bueno, tenemos aquí, personaje apariencia personalizada, bueno, aquí tenemos para personalizar el personaje, luego, equipo, solo tenemos cámara de visión nocturna, eso, todo normal, tenemos aquí abajo el disco, supongo, del servidor, donde también estoy yo, de este, es Lenny2BizLaw, su working multiplayer, su canal de YouTube, eso no sé exactamente qué es, pero no lo quiero abrir, porque se me va a minimizar el juego, y su link para que puedas desarrollarlo por Game Job, esa me esa vaina, y bueno gente, vamos a probar, bueno, ah no, si hay cooperativo, ah no, ese es solo el modo de juego, nada más gente, solo el modo de juego, supongo, a ver, tenemos, Teletubi, Secret Light, Teletubi Secret Center, Teletubi Land, Teletubi Land de Noche, Teletubi Station, Teletubi Lake, Obscure, Teletubi Training Maze, Teletubi Craft, Teletubi Classic, y Sandbox, interesante, creo que vamos a ir al modo Sandbox, por alguna razón me sale cooperativo, supongo que no va a cambiar nada, así que vamos a ver, pero gente, literalmente es un Sandbox, porque, o sea, no sé, a la ley esa vaina, ah mira, tiene, buenas, este es un new one, como podrán ver, tengo una barrita, o sea, de correr, supongo que cuando la barrita se acabe, porque no puedo, no puedo seguir corriendo, por decirlo así, ¿no? a ver, gente, no sé exactamente cómo abrir la consola, por decirlo así, bueno, con el click, a la, esa animación es nueva, gente, eso no tenía el Teletubi 2, este, original, mira, con esto prendes la linterna, y con el click, este, derecho, te ponen la cámara, gente, y luego te la quitas, y te quedas solo con la linterna, bueno, está un poco mudado este modo, ¿no? porque, ahorita supuestamente agarró una papilla, pero no había nada, ¿no? a ver, vamos, vamos a probar, este, con el modo versus, a ver qué pasa, bien, a ver qué pasa, y aquí estamos, bueno, se ve un poquito más claro, ¿no? por alguna razón, a tratar, a tratar, pero no me dice nada más que atacar cuando le doy los clicks, pues parece, y otra vez ahí, pero bueno, creo que está buggeado este modo, gente, no sabría decirles la verdad, pero bueno, vamos a ver entonces una partida con normal, ¿no? para ver si hay cositas nuevas, a ver, vamos a dejar la habitación, no me deja salir, gente, creo, no sé qué pasó, no sé qué pasó, creo que no me deja salir, ya, está un poco muy ya de este modo, ya, bueno, vamos a reiniciar el juego, entonces, ¿ya está así, gente? bueno, bueno, gente, ya volvimos aquí, vamos a ver, vamos a poner un mapa de estos, creo que voy a ir a este, al mapa de, justamente de Dixie y el lado, vamos a ponernos, a quien se papea, bueno, gente, y vamos a empezar, de una forma, a ver qué tal, bien, la parte de arriba se ve un poquito rara el iniciar, ahora me olvido, me olvido que esto es para, solamente dándole click, como si estuviera disparando, este, este juego también tenía, ¿verdad? ¿es una cruz? si es una cruz, gente, no sé si me escuchan bien, gente, espero que me estén escuchando bien, ¿verdad? no sé si las, bueno, bueno, no sé si la música se reinicia, cuando vuelves a iniciar el juego, es algo que me está entrando duda, gente, bueno, allá es el agua, ah, me cansé, me cansé, me cansé, bueno, la barra, la barra, cargamos suficientemente el enco, digamos, me está gustando mucho, los efectos de sonido, gente, como que te mantiene, preocupado, creo que no es el enemigo, lo que me suena, simplemente, son como efectos de audio, que le han metido, o le han metido, los desarrolladores, para que como que te mantenga, fin, vamos a seguir, así, sí, gente, porque, un poco como, te perturba, creo que lo vi por ahí, como las partidas, se ven muy claro, adicto, no lo encuentro, ya, tiene como muchas paredes, y misiles del juego, eso sí, a ver, este juego, si tiene screamers, no había olvidado, gente, aunque demoró bastante, salir ese screamer, no había olvidado, gente, es que, el YouTube 3, no, no tiene, creo, no tiene, no tiene, no tiene, ah, cuando estoy cansado, tampoco puedo saltar, aquí va tan, ya, Dipsy, no sé por dónde estarán, tenemos, tres papillas, si no, si no, es que no sé, si se me está escuchando, gente, la verdad, y aquí hay otro, no sé si, si Dipsy, está ahí, gente, según yo, debería, ¿no? o sea, como les digo, esta versión del YouTube 2, es una versión, beta, de lo que se ha querido hacer, con las modificaciones, ahí está, ahí está mi causa, vale, vale, no se ve nada con el uno, no sé si el modelo, esté cambiado, quiero, quiero ver eso, 20, 20, 20, no se puede ver, hasta ahora, ah, no, es el mismo, es el mismo Adipsy, sí, aunque está un poquito medio, medio, medio trabado, ¿no? no se puede explicarlo, bien, o sea, es el mismo Adipsy, de Lenitubbies 2, hablando, ¿no? y como que la, la linterna debería, alumbrarlo mejor, pero tiene que estar, bien cerca, para poder verlo bien, y no me quiero acercar tanto, ¡uh! ¡Pues sale por eso! y eso, gente, eh, bueno, la verdad que, supongo que tendría que salirme yo, o el juego mismo de Bogotá, y bien gente, ahora nos hemos metido, porque, o sea, el otro, la otra versión, creo que está un poco moviada, en algunas acciones, así que ya no quise seguir volviendo, reiniciando el juego, a cada rato, y bueno, no, no vi nada nuevo, en sí, en el mapa de, de Dipsy, el agua, así que bueno, ahora nos hemos metido aquí, a la versión original, ya pueden ver un poco, de cómo es la diferencia, simplemente con el inicio, y ahí pueden ver justamente, la diferencia también, con, ah, creo que en ese no se puede bajar el volumen, gente, o sea, de aquí, y bien gente, ya le he bajado, creo que lo suficiente, iría yo, creo que ya todos, este menú ya lo conocen, ¿no? el, el juego, eh, la versión que les mostré primero, creo que tiene la misma idea, simplemente con una mejorada, que se nota, se nota totalmente, así que bueno, vamos a poner un tijugador, si sigue activo, hay una ROM, o sea, si está activo, gente, si está activo, a ver, vamos a ingresar, y no me ponía el nombre, me olvidé, entro como el que es, ah, vamos a ver gente, a ver, si vamos gente, está activo, o sea, no me acuerdo como, me olvido que siempre tengo que, o sea, cuando le das escape, el de por sí, te sale de la, ¿cómo se llama? de la partida, por decirlo así gente, así que bueno, vamos a, vamos a volver, bueno, y bien gente, como podrán ver, hay, hay, como se, hay dos, hay dos, ¿qué pasa? hola, soy Benja, y el, doctor, pero son gente nueva, porque no son gente con skin, era óptice, aquí debería estar este, mi causa, el, el, el pobo, ¿no? el pobo segunda forma, a la que tiempos gente, este si está activo, o sea, si puedes crear tu sale, jugar con amigos, la otra versión, todavía, por decirlo así, tiene cosas por mejorar, tiene muchas cosas por mejorar, y por desgracia, creo que esa versión, está abandonada, está abandonada, y es por esa razón, que, está muy bubeada, porque creo que no han traído, no sé por qué me quedé, sabía que, que podía venir, no, por acá, 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 quiero, quiero, por acá, muy bien, por acá, o sea, a ver, a ver, a ver, otra salida, por acá, ¿seguirá con él? al lado, parece que no, parece que lo perdimos, de verdad, bueno, por ahí está, por ahí está el pobo, bueno, creo que nos ha perdido, el pobo, ah, ganamos gente, y que mítica, esa felicidad, es conseguir todas las papillas, bueno, escape para continuar, ah, sí, 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 y bueno, gente, como podrán ver, sigue activo, este es Lennie Tube, sigue activo, ah, mira, que hay otro, eh, ojudo para, para ti, no sé por qué está escrito así, pero bueno, vamos a meternos en el pobo, un poquito, ¿no, gente? y me gusta que esté activo, o sea, el juego todavía lo puedes, hasta ahí divertir, un rato con la gente, por desgracia, creo, este también tiene modo de juego, versus, creo, y no me acuerdo que más, creo que versus, este no tiene supervivencia, supervivencia, el único supervivencia, creo que tiene, de los juegos oficiales, es el de Lennie Tube 3, nada más, y aquí están los causas, no me sale su nombre, pero uno al botón, este, este sí, este sí juega, estos sí juegan, estos sí son gente, que tienen su tiempo acá, bueno, yo lo rato más por la skin, no sé si por eso, o simplemente cualquiera, lo puede hacer, porque lo digo, lo digo por la skin, porque en sí, ni yo, ni yo sé cómo, ahí sale la, lo digo porque, ni yo sé cómo poner, este skin en este juego, vamos a intentar subir acá, sumo carabarra, ¿no? Sae o gringo, fodio se mata, ¿qué? no entendí, la tuya por si acaso, bueno, porque parecida, creo que es este, portugués, no sé, vamos a diría ya, no sé si, ¿qué es esto? Ah, las físicas están un poco raras, en este jueguito, ¿no? Bueno, como podrán ver gente, el juego sigue activo, el juego sigue activo, o sea, sigue disponible, para que puedas jugar con gente, puedas entrar y jugar con tus amigos, o simplemente ingresar, y si encuentras gente de suerte, fuera con ellos, bueno, un rato, y ahí te comunicas, porque, bueno, he ingresado así, así, sin aviso previo, sin estar tan activo en sí, los videos del Invitubis 2 en YouTube, ni nada de eso, y he encontrado dos partidas, y súper rápidas, hay dos servidores, supongo que los dos servidores, puedes crear esta partida, en cualquiera de los dos, y eso, entonces, el juego, esta versión es totalmente la misma, es totalmente la misma que conoces, que se over lanzó, la otra versión, era un proyecto, que por lo que veo, quería ser mucho, como una remasterización, un remake, de Invitubis 2, que estamos jugando ahorita, ¿no? Una versión mejorada, una versión a full, con nuevas opciones, tal vez algunos nuevos mapas, tal vez un poco más cercano, a lo que se hace, con los mods del Invitubis 3, ¿no? Algo así diría yo, y bueno, me da pena, que no se haya continuado, con el proyecto, ahorita me pauso, pero no, ya la está ahí, no me di cuenta, ¿está mal? ¿está bien, me lo traen? ¡Hala! ¿está bueno esta coñera? ya me voy a buscar mi papilla, a ver si me cuidan, no me recuerdo, si por los alrededores, también podía ser una papilla, eso no me acuerdo, ¿y tú quieres? ¡Ah, ya valí! ¡Vamos! ¡Vamos, me salve! ¡Ay, no! Ya empecé, o sea, si tú quieres jugar en el Invitubis 2, gente, te descargas esta versión, no sé qué están hablando, o sea, no hablan español, el bello penicino, suena raro ese nombre también, pero bueno, es activo el juego, o sea, si quieres jugarlo, pero vamos a volver al menú, porque no me va a dejar volver a entrar, vamos a ver los créditos, creo que no, no va a haber nada de cambiado aquí, ¿no? creado por Sean Thomann, en música, BXM Music, Santicum, Seaworth, y seaworth.com, y esta gente, aquí tienes para acostumizar a tu personaje, que es también diferente, en la otra versión, es un poco más parecida, a la versión del Invitubis 3, y es un poco, ha estado bueno un poquito, ver un poco esa versión nueva, no tan a profundidad, porque tiene muchos errores, pero tenía un buen futuro, la verdad, creo que hubiera tenido un buen futuro, si se continuaba, y si lo hubieran hecho un poco más de, por decirlo así, de promoción, por decirlo así, tal vez algún trailer, y hacerlo un poquito más masivo, trayendo contenido consecutivo, y si hubieran hecho eso, tal vez la comunidad se hubiera enterado, pero bueno, ahí queda, si tú no quieres probar, te lo dejo también en la descripción, ambos juegos, vas a poder encontrarlo, en el mismo link, que le voy a dejar gente, y eso gente, vamos a acabar el juego, el juego, y vamos a acabar el video, en una partidita, porque mucha huella tiene eso, vamos a irnos a, aquí el juego, vamos a irnos acá, vamos a irnos aquí, para acabarla, y de paso recordamos, viejos tiempos, aquí se prende la linterna igual, pero como ven, en la versión mejorada, tiene como una animación diferente, el sacar la cámara, y eso me gustaba mucho, esa versión también, y eso gente, bueno, eso es lo que ha pasado, con el Lenitubbies 2, que bueno, sigue activo, su multijugador sigue activo, y aparte, iba a salir una versión, o bueno, hay una versión, que buscaba mejorar, todo lo que traía, el Lenitubbies 2, pero, los creadores, lo abandonaron, y, y por eso, se quedó así, todo bugueado, y dudo mucho, que saquen actualizaciones, porque, porque ya ha pasado un año, desde que salió, su última actualización, y dudo mucho, que saquen algo, así que, algo nuevo para ese contenido, esperemos que sí, pero dudo mucho, la verdad, porque tampoco he escuchado, muchas noticias, o, o algo, en otros canales, del Lenitubbies, así que, quedará olvidado, y como un posible, buen recuerdo, o bueno, un posible, buen juego, que podía haber salido, del Lenitubbies, gente, del Lenitubbies 2, en este caso, y bueno gente, me voy despidiendo aquí nomás, no olviden darle like, también dejar su comentario, porque, para poder traer nuevos juegos, así, para poder visitar, qué tal, en qué estado están, qué cosas hay de nuevo, ahorita quiero entrar a ver, en un siguiente video, si tiene buen apoyo este, ver, qué ha pasado, con el Lenitubbies, Anniversary Edition, tal vez el Lenitubbies 1, también, y ver tal vez, algunas versiones nuevas, que tiene el Lenitubbies 1, porque también, sé que hay algunas nuevas, y eso gente, eso depende de todo el apoyo, de sus likes, de sus comentarios buenos, que pongan, para que YouTube, siga compartiendo, el video con más gente, y pueda crecer el canal, como lo está haciendo, y gracias, muchas gracias a todos los que están apoyando, y están llegando aquí al canal, y eso gente, me despido aquí lo mando, también suscribirse, y activar campanita también, para que se enteren, cuando son más contenidos, en el Lenitubbies, y si te gusta, el Lenitubbies, pues también, aquí subimos Lenitubbies, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, adiós.